Nació en Francisco y Madero, allá en medio de los cerros Desde muy chico el muchacho ya andaba entre los potreros Cerrando y cuidando bajas y jineteando becerros Jesús Orona montaba los caballos siendo niño El maestro era un viejito, era experto y le enseñaba En Zaragoza y La Noria su destreza demostraba Muy joven aquel muchacho decidió cruzar el Bravo Lo vieron en los carriles en Denver y en otros lados Dicen que en Wichita, Kansas anda muy bien acoplado Para jugar en un derby fue y compró la tejanita Ganando allá en el Tucán, tres carreras seguiditas El Chapo era su jinete, Chuy cuidaba su yeguita ¡Qué hora de raza! ¡A mi pueblo querido! ¡Uno Pancho y Madero, oiga! Entraron cuatro caballos, la final ya estaba lista El carril, el jerezano, las anunciaba en la pista Al médico y al boludo, la gitana y la tejanita Corrieron doscientas yardas con un 10.95 El Charly soltó la yegua, se vino la tejanita No pudieron alcanzarla, fue campeona en la pista Poncho Villa y su compadre y la cuadra Tres potrillos, los hijos de Chullorona Van contentos al anillo, ya cobraron su dinero La banda está haciendo ruido Un saludo para Aníbal, los amigos Bonay, que ganó la yegua ¡Sí! ¡Órale!